En el primer día de la entrada en vigor de los aranceles al acero y aluminio por parte de Estados Unidos, México, Canadá y la Unión Europea ya lanzaron la primera contraofensiva. Los dos países y el bloque comunitario de 28 naciones se aprestan a sancionar a Estados Unidos con al menos 24.360 millones de dólares en aranceles. De acuerdo con la Secretaría de Economía, México aplicará sanciones por hasta 4.000 millones de dólares mientras que Canadá anunció que sus sanciones arancelarias serían equivalentes a los 12.800 millones de dólares y la Unión Europea aplicará represalias por 7.560 millones de dólares en próximas fechas. Los aranceles con los que responderán los tres aliados a los que Estados Unidos retiró la exención a las tarifas de 25 y 10% al acero y aluminio respectivamente incluyen una gran variedad de productos que van desde agroalimentarios e incluso hasta barcos y veleros los cuales quedarán definidos en fracciones arancelarias en los próximos días. México, para el que el arancel impuesto por Estados Unidos representa 1.7% del comercio total que tiene con su socio comercial hizo una selección cuidadosa de los productos con los que responderá Estados Unidos no solo para minimizar el impacto sino para evitar que los gravámenes afecten el consumo nacional y presionen la inflación. Además, tienen implicaciones políticas, pues esos productos que importa México provienen de algunos distritos con congresistas estadounidenses que han advertido al gobierno de Trump sobre este tipo de decisiones comerciales. El monto de los aranceles que aplicará México a Estados Unidos por 4.000 millones de dólares solo consideró la afectación que tendrá nuestro país por la aplicación del arancel del 25% al acero es decir, es la cantidad de acero que compramos al vecino del norte y si bien la cantidad de aluminio que adquirimos no supera los 5.000 millones de dólares esta no fue considerada debido a que para esta industria el arancel del 10% no representará afectaciones porque México no produce aluminio, solo le da valor agregado a productos terminados que son altamente demandados por Estados Unidos. Pero la Cámara Nacional del Acero consideró que los aranceles establecidos por el gobierno estadounidense representarán un impacto de 2.000 millones de dólares anuales por lo que pidió que en las decisiones que México adopte incluya los productos de acero a los que Estados Unidos está cerrando el mercado. Así las cosas, la guerra apenas empieza y por lo menos todos los involucrados se dicen abiertos al diálogo. Para El Financiero Bloomberg, Leticia Alcántara.